Nacimos para transformar vidas, para fortalecer lazos y cambiar el futuro de toda una generación. Apoyamos los proyectos de emprendimiento de todas las personas quienes hacen parte de la fundación. Queens Generation, hoy, inicia un nuevo camino. Iniciamos un nuevo proyecto ambiental, social y tecnológico. Creando más oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas alrededor del mundo. Hoy decimos, estamos presentes con la fundación Queens Generation.